Desde el Instituto Rigoberto López Pérez, avanza el proceso de matrícula escolar 2024. Los requisitos más que todo son la copia de partida de nacimiento del estudiante y la copia de la cédula del tutor del estudiante. La matrícula inició el día viernes, 6 de octubre, convocando a los padres que vinieran a hacer su matrícula de sus hijos. Y aquí estamos atendiendo desde las 6 y media de la mañana a los padres que han venido puedan matricular a los muchachos. ¿Cuál es la modalidad? Bueno, aquí tenemos la modalidad de preescolar formal, primaria regular, secundaria regular, secundaria de jóvenes y adultos. Y entonces la matrícula es de 2.872 estudiantes. Nos estamos proyectando 3.400 estudiantes para el 2024. Entonces, en todas las modalidades. Estamos tratando con esta matrícula de continuidad asegurar el cupo del muchacho que tenemos ahorita en aulas de clase para que él pueda el próximo año tener garantizado su matrícula. Entonces, eso es lo que estamos realizando en toda esta semana. tratar de tener la retención también que nosotros tenemos como una proyección para poder conocer la realidad de la matrícula del colegio. Bueno, ahorita todo el mes de octubre. Hay una semana específica, pero nosotros estamos siempre con las puertas abiertas en recibir los documentos, porque yo sé que hay padres que no han solicitado parte de nacimiento, que hay un proceso que se atrase. Entonces, nosotros estamos con las puertas abiertas. Ahorita solo es matrícula de continuidad y después vamos con lo que son nuevos ingresos y traslados. Pero aún así, nosotros estamos recibiendo a los padres que están viniendo ahorita con sus traslados y con sus nuevos ingresos. Entonces, no tenemos ningún problema con eso. Estamos siempre disponibles para poder atender de buena manera al padre de familia. Bueno, me parece bien, porque ahorita, a pesar de que no ha terminado el año de estudio, ya están comenzando las matrículas para el otro año, reservando su cupo para los alumnos, ¿verdad? Me parece muy bien. Así es. Y como tutora de mi niña, porque yo soy abuela, yo soy la tutora, pues yo soy la que tengo que andar en todas las vueltas y todo. Y pues estoy aquí temprano para agarrar cupos. Para Noticias 12, Gloria Campos.